¿Qué significa la tasa por crédito personal que cobra cada banco? Hay bancos que cobran el crédito personal a la tasa del 18% y hay algunos que cobran el 23%. Si a eso le agrega el 25%, entonces la gente va a poder optar. Y va a tener una pizarra clarita en cada banco, en todas las sucursales, obligatoriamente, donde va a decir tasa, tarjeta de crédito. Usted hacía y tocaba una palabra que prácticamente en estos últimos tiempos, cuando se ha privatizado tanto en nuestro país, nos hemos olvidado, que es el regular. Ayer, por ejemplo, volviendo al tema de las pinchaduras telefónicas, el experto, decía, bueno, pero lo que pasa es que tampoco, el Estado se ha olvidado de regular la actividad telefónica y bueno, ahora cualquiera hace todo. Hasta se pinchan teléfonos libremente y se cobran tasas en otro extremo, como quiera, como nadie controla nada. En los últimos días, cuando uno se habló mucho de presión, de lobby, solicitaba, lo que más a mí particularmente me molestaba era meterle miedo a la gente. Es decir, cuidado con regular porque ya volvía a pasar. Esto realmente es insultante hacia la gente, esto es subestimar a la gente, la gente primero que no quiere volver a pasar porque lo vivió, pero también el presente es inflación cero, pero queremos tasas razonables, no queremos que nos arranquen la cabeza, como dice. No puede ser que descaradamente, por ejemplo, el titular del ex del grupo, Juan Navarro, diga públicamente cómo puede ser que los legisladores vayan a regular las actividades que realmente dan mayores ganancias para él. Claro. Y a la gente la azotan. Esto es lo que me parece que a veces también hay impunidad en las palabras de algunos, aparte de otro tipo de impunidad, la impunidad en las palabras que subestima a la gente, que eso es muy repudiable. Ahora, bueno, acá lo que sucede es que las empresas privatizadas habían olvidado de que alguien las controle, ¿no? Por supuesto. Ustedes ahora han comenzado también ahí en la Cámara de Diputados a través de una comisión a intentar un control porque, bueno, la gente se ha visto cómo se ha evitado todo control y queremos un fuerte acompañamiento como debe corresponder de la Secretaría de Industria y Comercio. Porque cuando la Secretaría de Industria y Comercio tomó esa decisión de publicar las tasas, ahí la gente como que ahí se enteró de que nadie controla. Entonces, la Secretaría de Comercio en esta etapa tiene que jugar muy fuerte. Y acá en Capital Federal, debo decir que están trabajando bastante bien los tribunales de ventaja de consumidor. Justamente en unos minutos va a haber funcionado la Secretaría en la Comisión, la Comisión que ha presido de Defensa del Consumidor, para explicar y ver de qué manera podemos difundir. Porque la gente puede acercarse porque es un trámite rápido, porque es gratuito y puede de alguna manera reclamar, tener a alguien donde reclamar. Claro, porque si no la gente dice a dónde vamos a reclamar. Hacen notas, las respuestas son respuestas formales, acusa de recibo. Si, si no le dicen pague y después... Daniel, las tarjetas de crédito tienen, tras su actividad, muchísimos bancos importantes. Hoy por hoy la mayoría de la banca está en manos de extranjeros. No vamos a entrar a analizar si eso es bueno, malo o regular. Eso es tema de economistas en todo caso. Pero estos bancos extranjeros seguro que estas tasas en sus países no las cobran. No, no. Por eso, esta tasa que a partir de esta ley que va a estar alrededor del 25%, es la tasa que cobra su país. Entonces, ¿cómo puede ser que en su país cobran alrededor de 25%, que es la tasa internacional, promedio, y acá quieran cobrar 54, 55, 56, promedio 60? El otro tema tiene que ver con algunas irregularidades que han aparecido. ¿Sabe usted que a partir del Campeonato Mundial de Fútbol, las empresas particularmente que venden electrodomésticos, se han lanzado una campaña monumental de pagos a créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Aparentemente habían pactado una tasa de interés con las tarjetas de crédito, que son un instrumento natural de crédito para este tipo de cosas. Bueno, parece que ya no tienen esa certeza, porque los propietarios de estas empresas de tarjetas de crédito tienen la guardia levantada a partir del trabajo que ustedes están realizando. Y vamos a pasar por un proceso bastante, de mucha dificultad. Esta transición, una vez que se apruebe a ley, va a ser de mucha dificultad. Cuando uno habla de presión, este es un tipo de presión. O sea, la presión existe cuando amenazan con retirarse del sistema, la presión existe cuando le dicen a la gente que esto está direccionado, perjudicado al tenedor de tarjeta que por ahí cobra 400, 500 pesos. O sea, esta es la presión que uno habla, porque a veces se confunde que hay presiones, que se llaman por teléfono. Bueno, yo creo que vamos a pasar por muchos inconvenientes en este tiempo hasta que se acomode el sistema. Lo que no podemos de ninguna manera es permitir que siguieran jorando los intereses tan altos. ¿Por qué en la Argentina la tarjeta de crédito, el plástico como se lo conoce en el mundo, es un instrumento financiero y no de cash? Porque en todos lados la tarjeta es cash, es dinero en la mano. ¿Por qué en la Argentina es el concepto? ¿Viene de la hiperinflación? ¿Cuál es el concepto? Lo que pasa es que acá hay una cuestión de fondo. La cuestión de fondo, y no es irme del tema, es el tema del control. El tema del control. Desde el control cromatológico en una municipalidad, hasta el control en la aduana, DGI, este tipo de logro. El Estado, como decía la otra vez una compañera mía bancada, Cristina Kirchner, el Estado presencial o el Estado árbitro. Pero acá el proceso de transformación ha sido muy importante, no hemos sido insertados en el mundo. Pero hay un retiro demasiado. Entonces no hay control y existen 20.000 anécdotas diarias. Un solo dato, 20 días de trabajo en la comisión, tenemos 85 expedientes. Están entrando a la razón de 5 expedientes por día. Hay algunos que son proyectos de declaración, pero hay proyectos de resolución, proyectos de ley. O sea, vamos a tener que realmente trabajar mucho. 85 expedientes. Esto significa que hay muchos reclamos, hay muchas sugerencias, pero también un nivel de participación de la gente importante. Muchas gracias, Mario Dasneves, por traernos y ver que alguien realmente se está ocupando de la gente, como lo están haciendo ustedes a través de esta comisión. Gracias por acompañarnos también. Un día que va a ser con muchísimas noticias y con muchísimas novedades. Te comento rápidamente, porque hoy va Colela, el empresario, a declarar a los tribunales de Gualeguaychú, donde la jueza le va a preguntar en qué tono, cómo fueron las últimas conversaciones que mantuvieron con el empresario Alfredo Yabrán. Colela, que está queriendo despejarse de la imagen de Alfredo Yabrán. Quiere ser otro tipo de empresario. El mobicón secuestrado, que pertenecía a Alfredo Yabrán, secuestrado en la Quinta San Ignacio, se ha contratado, todavía no está en el informe final, pero que las últimas llamadas de Yabrán fueron a la familia, a su familia y al empresario Colela. Y otros temas. Bueno, va a traer mucha polémica hoy. Las declaraciones del ex brigadier Ernesto Crespo, jefe de la Fuerza Aérea, que ha dicho que a partir del año 90 se convirtió Yabrán en un poderoso empresario porque contó con la ayuda de muchos funcionarios del gobierno, lo nombró a Herman González. Esta mañana el ministro Herman González se defendió porque dijo que en esos momentos, Crespo no lo recuerda, lo recuerda mal, él no era ministro de defensa, pero va a traer polémica. Y el juez Liporachi, que el juez federal que está sentado en el banquillo de los acusados ahora nuevamente, dijo esta mañana que nunca se había reunido con Jorge Antonio en su casa para hablar del tema Samit, y hay una contradicción, porque Jorge Antonio dijo que sí, que se había reunido con Liporachi en un evento de tipo social, pero que no se había hablado del tema Samit. Así que bueno, explicaciones que durante el resto de la jornada seguramente darán mucho que hablar. Gustavo, muchas gracias. Hasta luego. La pausa y ya volvemos. La pausa y ya volvemos.